Ofertas válidas hasta el treinta de abril. Cuarto trasero de pollo por kilogramo, cuatrocientos noventa y nueve pesos con noventa y nueve centavos. Fideos San Agustín, largos, guiseros o soperos, por quinientos gramos, ciento veintinueve pesos con noventa centavos. Es un super precio, es un super rojo. Somos FM Cospel, ciento dos punto nueve, radio de noticias, todo el año. Así son las opiniones que nos importan. Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Bueno, se anuncia como un set de discusión que es de lo más interesante que uno puede escuchar en la política este momento. De un lado va a estar Javier Milei, del otro va a estar Guillermo Moreno, el exsecretario de Comercio y candidato a presidente por el partido Principios y Valores. Está en línea con nuestro programa. Guillermo, buenos días. Guillermo Jeremia, del programa Así son las cosas de Río Cuarto. De este lado los saludo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. Bueno, va a ser muy interesante ese debate. Se está preparando porque da la sensación que, si logran la calma entre ambos, va a ser muy interesante el contraste de ideas. ¿Lo aceptó rápidamente? Mira, yo ya debatí hace algunos años con Javier. Nos respetamos mutuamente. Yo creo que le hizo bien a la política. Movió el árbol. Y siempre que se mueve el árbol, esto está bien. Porque generas una situación, una movilidad en la sociedad que la hace participar, que la hace debatir. En términos políticos le hizo bien. En términos económicos, él está en la edad del pavo, ¿no? ¿En la edad del pavo? Claro, está como esos chicos adolescentes que, viste, que no se bañan, que no se cortan el pelo. Entrás a la habitación y tenés que abrir la ventana porque hay un tufo bárbaro. Bueno, vos ya estuviste, me imagino, pibes en la edad del pavo y sabés que son un par de años difíciles. Exactamente. En la edad del pavo. Bueno. Pero hay una... Guillermo, perdón. ¿Hay una de la edad del pavo económica para seguir con su metáfora? Sí, claro, claro. Te deja bien mi ley, es el ejemplo. Sí, sí. El modelo que él plantea es un modelo que te empiezan a enseñar en la universidad en los primeros años. Un día me preguntó mi hijo, a ver, papá, quiero ser economista. ¿Qué hace un economista? Y yo le tengo que decir, mira, entre otras cosas tiene un mayorero de ferretería, que es lo que tengo yo. Y ahí se rió. No es tan fácil. ¿De qué trabaja un economista? A ver, yo te digo ahora vos. Tu hijo quiere ser economista. ¿Vos qué le decís? ¿De qué trabaja? Sí, hoy tenemos la idea de que el economista es el que analiza situaciones económicas, pero que conoce poco de la práctica, de la praxis mismo. Eso no significa nada. Vamos de vuelta. Viene tu hijo, 17, 18 años, y dice, papá, quiero ser economista. Vuelvo el que le decís. ¿De qué trabaja? ¿Quién le va a pagar? ¿Dónde va a ir? ¿Qué va a hacer? Clarito. Los dos fuimos, somos padres. Sí, sí. Bueno, ¿le va a pagar una empresa para que le diga lo que tiene que hacer o va a dar clases? ¿Una empresa para que le diga lo que tiene que hacer? No. ¿Los consultores económicos no hacen eso? Pero imposible. Vos te podés imaginar que a Melconian lo va a contratar a una empresa para que le diga lo que tiene que hacer. Coca-Cola, por ejemplo, lo va a llamar. Venga a Melconian que no sabemos qué hacer. Bueno, Melconian preside la Fundación Mediterránea en Córdoba, un conglomerado de empresarios. ¿Y qué? ¿Le dice lo que tiene que hacer a Arcor? O sea, toda la mañana Arcor lo llama a Pagani y lo llama a Melconian. Dice, che, ¿qué hago hoy? ¿A este le doy crédito? ¿No le doy crédito? ¿Qué fabrico? ¿Vendo, cobro, exporto? No, no. Tu respuesta, con todo cariño te lo digo esto, es una no respuesta. O sea, tu hijo te mira y te dice, bueno, me dedico a otra cosa. Claro. Bueno, ¿por qué te puse en este intringulo? Porque no está muy claro qué hace un economista. Tampoco le vas a decir, mira, el ministro de Economía, bueno, está bien, ¿qué tiene que ser un ministro de Economía? Manejar la economía del país, está bien, papá, eso ya me lo dijiste. ¿Qué hace? Bueno, no es tan fácil explicarle a un hijo qué hace un economista. O sea, tampoco es fácil cuando entras a la universidad que vos empieces a entender de qué trabaja una economía. Entonces te enseñan un modelo, que es el modelo austríaco, que es un modelo teórico que te empieza a seducir en una disciplina social como la cosa funciona. Ahora, después te empiezan a explicar el tercer año para adelante que eso, así no funciona, no es la realidad. Eso es para que vos tengas un marco, una manera de pensar, alguna idea. Pero de ahí a que la realidad se comporte como lo que te enseñan ese modelo, no. Bueno, mi ley se quedó en ese momento y por eso es la edad del pavo. ¿Viste que en la edad del pavo los pibes quieren todo? Es todo, qué sé yo, todo tiene que ser ahora, todo y ya, todo. Bueno, después maduran y después se terminan casando y le viene la realidad. ¿Está bien? Entonces, mi ley está en la edad del pavo. Hace poco, para un economista no hace tanto que se recibió de economista. Milton Friedman, del cual, bueno, no coincido yo con sus ideas, pero el estándar internacional, y yo te lo digo, te lo asevero ahora después de que me han pasado la vida, después de recibirte, son 15 años de trabajar en el mercado para empezar a entender algo, no para saber economía, para entender algo de economía. Ahora, después que te graduaste, después de los 5 años de estudio, son 15 años de práctica en el mercado, no 2 años como los médicos en la residencia. No, no. 15 años para empezar a entender algo de lo que pasa. Vos cuando hablás con un dirigente sindical le tenés que entender el alma, cuando hablás con Pagani le tenés que entender el alma. No es que vos hablás con Pagani, ¿viste? Es mucho más lo que no te dice que lo que te dice. No sé si alguna vez hablas hablado con Pagani, pero bueno. No, no tuve la suerte todavía. Bueno, bueno, imagínate, yo los conozco a todos, yo a estos muchachos los conozco a todos. Entonces, mucho más lo que no te dice que lo que te dice. Por lo tanto, vos tenés que ir... Esto es una disciplina social, por lo tanto, para ir a los temas relevantes. Mi ley le hizo muy bien a la política y en la economía está en la edad del pavo. Cuando madure, capaz que se hace peronista. No lo veo, no lo veo cuestionando como está cuestionando la casta. ¿Por qué cree que las ideas prenden tanto, por lo menos lo que manifiestan? No, ¿qué ideas prenden? La política, otra vez, ya que la gente va a dar la vida por el modelo austríaco. Por eso te separe. Si vos me lo mezclás, no entendemos nada. Señal que yo no esté claro hablando o vos estás distraído haciendo 20 cosas al mismo tiempo que lo que trabajan ustedes. Te lo vuelvo a decir. En la política, bien. Movió el árbol. En la economía, en la edad del pavo. No me lo juntes. Nadie va a decir, doy la vida por el modelo austríaco. ¿Está bien? Vamos, muchachos, que le vamos a poner una bomba al Banco Central. Vamos, 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 vamos. Empujemos, empujemos, que ya llegamos y le metemos una bomba. Y encima nos metemos adentro para que tengamos claro que no falla la bomba. Vamos, vamos, vamos. Somos 15.000, todo al Banco Central, todos llevamos una bomba para hacerlo explotar. Yo no veo que alguien vaya a hacer esto, ¿no? Bueno, por eso. Separemos la política de la economía. La política lo valoro. Y hasta lo estimo, me parece un buen pibe. En economía está nada. Un poco violento, Guillermo, un poco violento, ¿no? ¿Quién? Milay, un poco violento, digo. No, no, estos son como los perritos, esos que tardan todo el tiempo. Y después, no, 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 es un pibe violento de ninguna manera. No, no, no. Yo te dije el ejemplo de la bomba en el Banco Central porque es lo que dice él. Sí, sí. Pero no, vas a imaginar que... No, no, es un chico de estas generaciones. No, no, gracias a Dios en la Argentina eso ya pasó. Gracias a Dios ya pasó. En las formas, a lo mejor, solo lo es. Bueno, en las formas, qué importancia. Bueno, siempre es el fondo, ¿está bien? Siempre es el fondo. Siempre lo importante es el fondo. Por eso te digo, en el fondo, en la política, bien. En la economía, en la edad del pavo. Ahora, yendo al debate. Este, ayer me informó la producción de Crónica que no, que dijeron que no están en sus prioridades. Este, así que se bajaron del debate. ¿En serio? Lamentablemente, sí, sí, lamentablemente. Qué pena, qué pena. Se bajaron. Sí, 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 me lo informó ayer Crónica. Guillermo, yo hablé con representantes de su partido que está constituyéndose aquí en Río Cuarto. Y no sé si es porque no fui claro o no entendieron la ironía. Decía que este es un tiempo de reivindicación de Guillermo Moreno. Que aquellos que, durante años, lo fustigaron por su rol como secretario de Comercio, lo criticaron, lo denunciaron. Ahora lo invitan para que estén todos los medios de comunicación. Lo decía como una reivindicación. Es usted como una expresión irónica que aquellos que lo hicieron antes del malo de la película, ahora dicen, bueno, al fin de cuentas lo extrañamos a Moreno. ¿Lo siente así? Mirá, el tiempo siempre termina generando la verdad histórica. El problema nuestro arranca cuando Cristina hace un giro y se vuelca a la economía social demócrata. Vos tenés dos, Cristina. La exitosa y la que fracasó. Fue exitosa cuando tenía un equipo peronista. Con doctrina peronista y política peronista. Y fracasó cuando tiene un equipo social demócrata, con pensamiento social demócrata y políticas y acciones social demócratas. Y es un fracaso rotundo, ¿no? Que es lo que está pasando ahora. A la década ganada le sigue la década perdida. Y esto te das cuenta, al margen de lo que digan los medios, te das cuenta porque lo sentís en el bolsillo. Lo sentís en el bolsillo. Y bueno, ¿qué querés? Llega un momento en que es irreversible. La realidad termina siendo la verdad, no la autopercepción. No, porque la tapa de cinco diarios te hacen la realidad. Bueno, ¿qué es eso? Un rato te la hacen. Después la realidad es la realidad. Por eso nosotros somos un conjunto de hombres y mujeres prácticos. donde la realidad es la única verdad. Esto no es un tema menor. Ahora, para vos periodistas, aceptar que la realidad es la verdad es un problema. Porque a ustedes las forman con el tema del subjetivismo y de la autopercepción. Y que la realidad, en realidad, depende del sujeto que la observa. Y que entonces, que hay una realidad para uno, que hay una realidad para otro, entonces hay una verdad para uno, hay una verdad para otro, y entonces no hay verdad. Bueno, entonces tenemos que ir. Por eso, nuestro partido, como herramienta electoral del Movimiento Nacional Justicialista, se llama Principios y Valores. ¿Qué significan esos principios? Los que son inmutables y una verdad evidente. Yo te digo, ¿querés una sociedad con amor o con odio? No, con amor. ¿Con justicia o injusticia? No, justicia. Bueno, yo no te tengo que explicar eso. Ya te lo enseñó tu mamá en eso. ¿Está bien? O sea, hay verdades evidentes que no son necesarias demostrar. ¿Está bien? ¿Querés una sociedad con valentía o con cobardía? ¿Querés una sociedad con justicia? Bueno, entonces, ¿querés una sociedad con justicia? Tienes que ser justicialista. No, yo soy una sociedad con justicia siendo marxista. Muy difícil. Probaron y no les salió. Es así de sencillo. Ahora, para eso la realidad tiene que ser un criterio de verdad y no como vos te auto-percibís en el espejo. Claro que de ahí se derivan un montón de cosas. También porque estos chicos postmodernos no es que son postmodernos porque se les ocurrió Alberto Fernández. Son postmodernos porque hay toda una corriente filosófica nacida en las Europas donde te hablan que la realidad no existe como un criterio. Bueno, qué sé yo. Y ahí viene este lío. Cristina se sumó a esa historieta y mira cómo terminó. Haciendo hoy un discurso que no sabemos de qué va a hablar y qué sé yo. ¿Qué puede decir Cristina? Imagínate que hoy dice Cristina algo relevante. El domingo te falta mercadería. Cuando vas al supermercado el discurso de Cristina ni te acordás. No crees que tengas chances de una nueva oportunidad electoral Cristina como pide un sector de la sociedad. No, porque viene la realidad por otro lado. La realidad, si el gobierno no se ocupa te viene una realidad de desabastecimiento. Se tienen que ocupar muchachos. A la nadie se ocupa porque aparte para trabajar son bastante flojitos. Este y el anterior. Viste que Macri era bastante vaguito también, ¿no? Bastante vaguito. No sé si lo conociste a Macri. Tuve, tuve la suerte, sí. Y bueno, bastante vaguito. Vos lo mirás y el pibe, viste. Bastante vaguito. Solo está transpirado cuando termina de jugar al fútbol. O al padre. ¿Y Alberto Fernández lo pone en la misma góndola? Sí, claro. Bueno, no hace falta que te lo diga yo. Si manda un tipo que manda Whatsapp o Twitter a las 4 de la mañana, a 3 de la mañana, es porque 3 de la mañana no se acostó, ¿no? Y no hay más gente que a un presidente que a las 3 de la mañana está despierto porque no se acostó. Está claro, arranca. A las 11.12, bueno, es lo que le pasa. Arranca a las 11.12. A las 11.12 ya es el viejo dicho, son las 12 y el pescado sin mandaje. Guillermo, ¿cree que recién hablaba de la posibilidad de que haya desabastecimiento en el corto plazo? ¿No está resuelta la tensión económica cambiaria de este punto? Amigo, ¿qué me estás preguntando? Si vos sabés la respuesta. ¿Cómo vas a preguntar si está resuelta la tensión cambiaria si no hay un dólar? Vos sabés la respuesta. Sabés la respuesta. Sabés perfectamente la respuesta. Tenés que predicar en este momento de zozobra las verdades evidentes. Y las verdades evidentes nos dicen que estamos en un lío tremendo y que esto se va a salir. Si el secretario de Comercio, que hoy es la figura más importante del gobierno, duerme en su oficina, mirá lo que te estoy diciendo, duerme en su oficina. Se coloca en el centro de Rina y garantiza el abastecimiento a lo largo y a lo ancho del país de todos los bienes esenciales de la Argentina. Que los bienes esenciales de una Argentina puede ser el repuesto para una máquina donde molinos hacen los fideos secosos. ¿Está bien? Porque si no está ese repuesto, se tembró muy un rulemán y la máquina la tenés parada. Y el rulemán resulta que es un rulemán especial, que te lo hacen los japoneses. Y bueno, y tiene que venir por avión y te lo cobran en adelantado. Y te sale 500 mil dólares. Y bueno, si no están esos 500 mil dólares, el rulemán no viene. Y entonces, bueno, el secretario de Comercio tiene que estar hasta en los detalles. Hoy es el funcionario más importante del gobierno. Ahora, yo se lo recomiendo. Yo cuando recreo la Secretaría de Comercio empecé a entrar a las 4 de la mañana durante muchísimos meses. Y no estábamos en esta situación. Así que él tiene que dormir ahí. Porque tiene todos estos detalles que solucionar. Todos, todos, todos. Tienen que garantizar el abasto del mercado porque somos un pueblo urbano. Y después hay que renegociar este acuerdo mal hecho. Porque Guzmán no era un muchacho con experiencia para estos temas. El contrato que se firmó la Argentina con el fondo está mal hecho. Técnicamente mal hecho. Está mal hecho. ¿Viste cuando un edificio está mal hecho? Bueno, esto está mal hecho. Y entonces hay que resolver bien la deuda que pagarla. Obviamente para eso están las deudas. A vos te formaron y a mí también con que hay que pagarla. Pero ahora hay que discutir internamente de dónde sacamos la plata. Y entonces los candidatos a presidente de cada partido y los que quieran ser, nos tenemos que juntar en una mesa, y consensuar quién va a poner la plata para ahorrar los compromisos de la plata. ¿Está bien? Vendrá a esperar y te dirá que la van a poner los 3 millones de empleados públicos que él va a echar. ¿Viste? Que va ahí y dice, ah, voy a echar 3 millones de tipos. Bueno, listo. Él dice que de ahí sale la plata. Vendrá Patricia Burris y te dice que sale el ahorro de los argentinos. Y va Moreno con otra propuesta y vendrá Milay con otra. Y entonces vamos, decimos, nos consensuamos. La plata sale de acá. Vamos al fondo monetario y decimos, muchachos, esta es la plata que hay que poner por año. 8.000, 9.000 millones de dólares es lo que hay que poner por año. Con eso te vas a poner de acuerdo. Y a partir de que te pusiste de acuerdo con el fondo, te ponés de acuerdo con el mundo y pones a la Argentina a trabajar. Y de esto se sale. ¿Está bien? Ahora, si vos querés que la plata la pongan los jubilados, los pensionados, los trabajadores, la comerciante, está frito. Ese país es inviable. Por eso no es tan difícil esto. Es solamente que de cara al sol se llegan las cosas que hay que decir. Y que hay que tener también apoyo político. Para finalizar, Guillermo, de los espacios que hoy parecieran estar pujando en el peronismo, hay un sector con Graboia, hay un sector con Cristina, hay un sector con Masa. Bueno, lo que quedó del albertismo. ¿Cuál de todos esos espacios es, desde su punto de vista, el más peronista? ¿Pero qué, Graboia es peronista? No, supongo que le pregunto. Bueno, vos afirmaste, no me preguntaste. No, este... De los espacios peronistas, dijiste. Bueno, entonces vos estás suponiendo que Graboia es peronista. Yo supongo que sí, eso. Ah, bueno, está bien, por eso yo te pregunté, Graboia es peronista, bueno, qué sé yo. No lo es. Yo lo puse por ahí, que un día se definió marxista, no sé, me decís que es peronista, bueno, pero era peronista, no tengo nada con Graboia, me resulta un pibe interesante, tiene todavía para formarse, es un pibe joven, pero bueno, el peronismo tiene su doctrina. No, no somos marxistas en el peronismo. Por eso vos metiste en el peronismo, vos decís, la pregunta tuya fue exactamente así, de los espacios del peronismo, está Graboia, de quién es más peronista. Cuando yo lo escuché a Graboia me dijo que era marxista. Por eso yo no le digo ningún inconveniente, me parece que está bien eso, que sea candidato a presidente, ahora vos me preguntaste dentro del peronismo. Bueno, ¿cuál de todos los que le mencioné le parece el más peronista? Mirá, uno que es marxista no es peronista, no sé lo que me querés decir, somos dos cosas antitéticas. Entonces, ¿cómo te voy a responder? Bueno, entonces, sáquelo... Ya me pusiste uno que no es peronista, me pones a Cristina que te dije que se volcó a la socialdemocracia. Sí. Bueno, así que no sé qué es lo que me querés preguntar, ponerme peronista. Alberto y Massa tampoco son peronistas. Pero a vos te parece que Alberto Fernández, peronista, cuando le dijo a un colega tuyo que es socialdemócrata y que quería meter al Partido Justicialista en el Internacional Socialdemócrata, de donde salió Lenín. Pero, escúchame, no es que yo estoy inventando, son dos reportajes que le hizo Fontevedia. Y el nuevo dijo que es socialdemócrata. De la Internacional Socialdemócrata, la primera Internacional Socialdemócrata, salió Lenín. Lenín, el que hizo la Revolución de Octubre, en la Unión Soviética, después fue la Unión Soviética, en la vieja Rusia zarista. A vos te parece que eso es peronista, vos escuchaste alguna vez a Perón a reivindicar a la Unión Soviética, como modelo para la sociedad argentina. Por eso, como hay un desorden, hay que poner orden. Pero vos me tenés que ayudar a poner orden, no a poner desorden. Bueno, lo ayudo, lo ayude. Ninguno de esos es peronista. ¿El único peronista es moreno? No, no. Si fuera el único peronista estamos fritos. No, hay millones de peronistas, gracias a Dios. Millones y millones. Tu gobernador es peronista. ¿Es que Arendtis es peronista? Sí, claro. Fundador de Juventud Peronista, las formaciones especiales. Es un tipo del peronismo. La esposa no la mataron en la perla, la primera esposa o la compañera de él. Estoy equivocado. Acá lo acusan de no ser peronista. Bueno, qué sé yo, vos me preguntás a mí, ¿sí? Yo pienso quién lo acusa ahí de no ser peronista. No sé, pero qué sé yo si lo acusan. No vivo en Córdoba. Yo fui a Córdoba la semana pasada, nadie me dijo lo que vos estás diciendo. O lo acusarás vos de no ser peronista. Sí, sí, cuando yo lo menciono, creo que de peronista no tiene nada. Apoyó toda... Así que tiene Grabois, peronista, y Alberto Fernández, pero no Chiaretti. Es medio raro vos, también cuando... No es que los compañeros no te entiendan. Vos te expresás también de una manera medio extraña. O sea, Grabois y Alberto Fernández, peronista. Uno dijo que es marxista y el otro socialdemócrata. Y Chiaretti, para vos, no es peronista, pero... La verdad es que no lo entiendo. Bueno, apoyó todas y cada una de las políticas de Mauricio Macri. ¿Eso es de peronista? Sí, pero cada una de las políticas de Mauricio Macri lo evaluarán ustedes. Yo no creo que haya pasado eso. Pero aparte, Odessa, porque yo te digo Pichetto, que fue vicepresidente de Macri. Es peronista. Es peronista, sin ninguna duda. Es peronista. Así que el tema es la opción política que vos a veces, por H, B o C, o alguna necesidad que tenés de una provincia o una situación particular que le pasó a... Y otra cosa es el pensamiento profundo. En el pensamiento profundo de Alberto es socialdemócrata. Yo cada vez que lo escucho hablar de Chiaretti, le escucho a un peronista. Ahora, a mí me llama la atención que a vos te parezca... ...grabó el peronista diciendo él que es marxista, o al presidente actual que te dice que es socialdemócrata... ...y este te parezca no peronista. O sea, vos tenés una vara media extraña para decir quién es y quién no es. Al margen de que tenés todo el derecho de decirlo, ¿no? Ya, te comento que es medio tránsito. Usted lo percibe a Chiaretti como peronista porque no vive en Córdoba. Bien lo dijo, Guillermo. No, está bien, está bien, está bien. Yo, de eso, tu opinión es más importante que la mía, en la medida en que vos vivís ahí, y yo no. Lo que sí te digo desde afuera, de Córdoba, viste, desde afuera de Córdoba, y te lo aclaro, que decir que grabó el peronista y el Chiaretti no, suena raro. Suena raro. Pero bueno, vos lo podés decir todas las veces que quieras, pero suena raro. Guillermo, le agradezco muchísimo este tiempo. Le dejo uno de los muchísimos mensajes que están llegando. Dice Silvana, lo amo, me encanta escucharlo. Yo, ¿sabés cuál es? Nosotros los peronistas nos divertimos. En el fondo, nosotros nos divertimos siendo gente graciosa. O sea, mira, mi hija cuando empezó a noviar, ya, mi hija, imagínate que ya mi abuelo, tengo una nieta de 13 años de ella, ¿no? Pero cuando empezó a noviar, que ya estaba para la cosa más seria, le digo, mira, hija, por favor, cualquier cosa menos radical. Y mi hija me mira y me dice, ¿y por qué, hijo? Digo, porque te vas a pegar un aburrimiento. La diferencia con nosotros los peronistas es que somos divertidos. Aunque nos estén dando duro, somos divertidos. Te mando un abrazo y gracias por tu tiempo, che. Al contrario, por el suyo, Guillermo, muy amable. Guillermo Moreno, la mañana de Así Son Las Cosas. Bueno, dijo muchas cosas, por supuesto, en el reportaje, pero hay una que hay que ponerla como una luz amarilla encendida. Si no hacen lo que tienen que hacer, puede haber desabastecimiento. Y Moreno conoce mucho el paño, lo conoce muchísimo, porque ha lidiado con los actores que hoy están casi en la pecera pescando sin ningún tipo de miramiento. Son tiburones que no tienen ningún temor de seguir comiéndose a los más chicos. Bueno, la advertencia de Moreno y después todas las disquisiciones de orden. La cuestión del peronismo también es muy difícil de decir qué es, pero cuál es el peronismo. ¿Qué concepción es la peronista? ¿Es el menemismo el peronismo? Es el kirchnerismo de Néstor, el kirchnerismo de Cristina, el albertismo, el masismo. Todos se dicen peronistas. Al fin de cuentas, hay un precepto en la sociedad que terminamos siendo todos peronistas.